La idea multó con 104 mil pesos a la empresa que transmitió material pornográfico en una pantalla gigante de Periférico el viernes pasado. Le digo que por eso no alcanzamos a dar la noticia, porque fue como a las tres y cuarto de la tarde cuando hackearon el sistema de este espectacular. Entonces ya pues estábamos fuera del aire. Puntadón, puntadón. Sin embargo, la multa no fue por el contenido de la transmisión, sino por distraer a los... No, pues es que sí se distraían, cómo no. Por distraer a los automovilistas, ya que sólo está permitido mostrar imágenes fijas que cambien cada dos minutos. Durante este incidente falleció lamentablemente un bombero que intentó desconectar esta pantalla.